Y esos países van dentro del marco del Acuerdo de París, que se firma en COP21, esta va a ser COP28. ¿Es una vez por año? Una vez por año, van cambiando de países. En este momento se va a hacer en un país petrolero. Con lo cual Emiratos Árabes ya ha hecho sus movimientos para proteger su industria, ya ha hecho iniciativas o declaraciones. Es en Dubái, ¿no? Es en Dubái. Sin consenso global, quitando el foco. Normalmente lo que pasa en las cumbres climáticas es que todos se frustran porque los avances son muy pocos, los intereses son muy grandes. Pero a los sectores productivos, agropecuarios mundiales, siempre los afectó. Porque se fue quitando el foco del combustible fósil, del carbono fósil que se fue incrementando en la atmósfera y poniendo el foco en otras actividades y presionando para no cambiar de energía, para no cambiar la materia energética por los costos que implicarían un cambio de materia energética. Entonces, siempre el petróleo, la industria automotriz, la industria del transporte, los aviones, han buscado diluir e impactar sobre otros lugares. Lo tenés por Estados Unidos John Kerry y recién salió Naciones Unidas y yo escuchaba que fue la previa y lo nombrabas. Diciendo que un tercio del problema son los alimentos. Y eso no es cierto, pero lo dicen. Y empiezan a instalar los otros dos tercios. No son alimentos. Vamos a suponer que el tercio sea alimento. ¿Por qué no hablamos de los otros dos tercios y nos enfocamos en el primer tercio? Los otros dos tercios son combustibles, transporte y demás. ¿Por qué? Entonces, claramente Naciones Unidas fija un mensaje, habla de los alimentos, de la alimentación y demás como una estrategia. Eso es después cuando la gente no logra que el cambiamiento climático se modere porque yo cambié de dieta, se frustra y vuelve a consumir lo que consumía. Eso es lo que le pasa a las personas. Pero la narrativa de Naciones Unidas nos lleva hacia proteger a algunos sectores con algunas declamaciones e inferir que hay otros que son los que tienen gran parte de problemas y tienen que hacer profundas transformaciones. Sí, una de las noticias que leíamos fue, digamos, en bocas de Naciones Unidas, pedir que Estados Unidos coma menos carne para producir menos emisión. Es raro eso, ¿no? Digamos, como mensaje para bajar a la COP. Pero es un mensaje que trae John Kerry, que es el representante de Estados Unidos, mano derecha de Obama, mano derecha hoy de Biden. Es un mensaje de Estados Unidos hacia afuera. Cuando lo hace hacia adentro, el mismo John Kerry a sus congresistas le dice, no vamos a poner ni un dólar americano para el fondo de pérdida y daño. O sea, vamos a la COP y decimos una cosa, después para adentro los congresistas, que hay muchos farmers dentro de los congresistas, que le tienen que decir, mirá, salió el fondo de pérdida y daño el año pasado en Egipto, tenemos que poner... Le dice, no, tranquilo, yo no dije que íbamos a poner, dije que todos pongan, Estados Unidos no. Entonces, es una agenda interesante y donde Argentina desde los últimos tres años viene intentando el sector agropecuario argentino estar presente de algún modo, porque normalmente lo que se discute ahí se fija, termina siendo una condición comercial después. Ayer en Agricultura se reunieron ustedes, que ahora me vas a decir quienes estaban representados, para firmar una declaración para llevar a la COP28 con temas a tratar. ¿Quiénes son los que estuvieron allá? Bueno, esta es una estrategia que una vez que Rural identificó que acá había un punto de amenaza muy fuerte, dejó solamente de dialogar con Agricultura y empezó a participar con Ambiente, y tener una agenda entre los dos ministerios. Por ahí los productores siempre le van a reclamar a Agricultura, no, no, tienen que ir a reclamar a Agricultura y a Ambiente tienen que estar muy atentos, porque una cosa influencia a la otra y normalmente no se hablan entre las... Por más que son parte del mismo gobierno, nacional o provincial o municipal, no se hablan y hay que estar presente en todas las reuniones. Esta es la tercera vez que logramos construir la posición país, la posición que se firmó ayer, donde estaba la mesa de enlace completa, donde estaba la Asociación Forestal Argentina, donde también estaba Sierra SEC, acompañando y mirando, pero no adhiriendo a Presidia Crea, porque ellos creen que nosotros somos muy enfáticos en las posiciones y estarían incómodos con esa énfasis que nosotros ponemos en algunos temas, como la captura de carbono de los sistemas ganaderos argentinos, como la ganadería regenerativa, agricultura regenerativa, o como que no somos parte del problema, sino parte de la solución. Eso los pone incómodos a las técnicas, no quieren arriesgar, lo cual está bien, pero en términos generales, construimos un documento que va a ser la posición que lleva Cancillería y que también lleva Ambiente. O sea que esto es un gran logro. Por primera vez llegamos antes de la COP a tener la lista y venimos trabajando hace 60 días para poder, entre un montón de personas y un montón de instituciones, ponernos de acuerdo, que no es fácil eso. Si me permitís, que tengo acá un extracto de la declaración conjunta que firmaron, dice que los organismos internacionales especializados señalan que además de la triple crisis ambiental con grandes desafíos en materia de cambio climático, pérdida de biodiversidad y polución, hay otros flagelos igualmente urgentes y prioritarios como la inseguridad alimentaria, la pobreza y la falta de desarrollo. Bien, el mundo desarrollado cambió de agenda después del COVID-19 y dice que el hambre en el mundo no es un problema global, es un problema local. Las políticas públicas y las políticas económicas de cada país son las que provocan pobreza y hambre, pero el cambio climático es un problema de todos. Entonces, la agenda de hambre la dejamos y vamos por la épica común de las transformaciones y el cambio climático. Y agricultura tiene un tercio del problema, y hablamos solamente del tercio del problema de agricultura, ganadería y bosques, y los dos tercios del problema, energía, automóviles, aviones y demás, los dejamos fuera de la agenda. O sea que es, cada vez que yo lo digo me critican, es una agenda deshonesta, donde los intereses económicos priman, y en la COP, discutimos también esta semana, se hablan de temas ambientales, pero tangencialmente, una vez que se fija una posición, deforestación fue en la COP26, y luego se volvió una norma europea, casi en la COP28, digamos. O sea que un año y medio después, donde muchos países afirmaron que había que ir disminuyendo la deforestación, sale una normativa comercial. O sea que no es una discusión de clima, de cambio climático, como quieren hacernos ver los ambientalistas, también está eso, pero en el fondo, en el trasfondo es, el Acuerdo de París disponía fondos que tenían que poner los países desarrollados para los países en vida de desarrollo, y nunca se reglamentó. Entonces, hay una deshonestidad de cómo hacerlo. Si te dais hijos comercialmente, que me mandes productos libres de deforestación, pero no te pago por cuidar los bosques. Sí, entiendo. O sea, esto es la normativa europea que... Para darte un ejemplo, yo hago pequeñas inversiones y te invito a la colaboración. Europa quiere ser colaborativo. Bueno, ¿qué tenés? Mirá, más o menos podemos aplicar 120 millones de euros para Latinoamérica y el Caribe por los próximos 5 años. ¿Va a cambiar la realidad con ese monto? No. Ahora, probablemente, a una ONG ambiental y beneficiada le cambia la vida, a los consultores que puedan armar alguna cosa le cambia la vida, y a algún grupo de burocrata reciban fondos para llevar adelante planes. Sí, pero en realidad, págame por cada hectárea de bosque el valor de media tonelada de soja. Entonces, los argentinos vamos a cuidar los bosques de manera muy eficaz. Entonces, es eso, ¿no? Nadie quiere que su economía se complique, que pierda competitividad por cambio climático, no lo hacen, y van tratando de desenfocar. Entonces, como el foco del año pasado fue China e India, entonces China dice, voy a plantar 7.000 millones de árboles, India dice, no sé qué cosa, pero voy al 2070, no al 2050 con cargo cero, y ahora India propone barrera para la arcelaria porque desenfoca de que ellos, si cambian su matriz energética, que usa carbón vegetal para producir energía, que es la que más emite, tendrían problemas con su población, y los gobiernos tienen que no tener problemas con su población. Te lo pongo en otros términos, si Argentina pusiera aumentar el impuesto al carbono en los combustibles líquidos, no hay gobernante en la Argentina que no va a ser criticado porque subió el precio del combustible. Tal cual. Entonces, la decisión es, ¿aumento el impuesto al combustible líquido? No, no, pará, pará. ¿Por qué? Porque se carece el transporte, eso genera inflación, hay mucha gente que no va a estar contenta con esta decisión política, y bueno, entonces hay herramientas, hay mecanismos, pero nadie quiere hacer la acción real que termine siendo show me the money. Hay que ponerla, y se terminó el problema. Nadie la quiere poner, entonces son agendas dilatorias, pero que en algún momento, si no salís a defenderte, a equilibrar la balanza, solamente hablan ellos y vos no hablas, bueno, te llegan normativas como la deforestación o la posible prohibición del glifosato, que terminó desvanecida, o los agricultores de Europa que lo están jubilando y diciéndole que tienen que matar sus vacas. Todo eso crece porque el sector no fue a discutir. Ahora estamos yendo tibiamente, pero te doy el ejemplo. En esta COP, la delegación argentina va a ser 60 personas, representantes... Va a ver, ¿qué es? ¿Como un gran congreso? ¿Hay estanza? ¿Hay gente de tu lugar? En la COP participan 80.000 personas. Cada día debes tener entre conferencias, AIDB y demás, 50, no, 150 hechos que se producen diariamente. Es una dinámica loca. Todos corren, hay 5 sectores, hay parte que es solamente para el sector público, los AIDB y otros sectores son para el sector privado. El IICA tiene su pabellón, el ICC tiene su pabellón, que son parte que son público-privadas o privadas en el ICC. Y vos podés llevar tu ponencia, pero en realidad te la escuchan poco. Pero si no hace ruido, se escucha solamente el otro ruido. Entonces tenés que estar. Pero, por ejemplo, en esta... Pero además para que esté plasmado en un documento, que después será un resumen, digamos, tenés un espacio ahí y ya ganado. Sí, y trate de influenciar en el documento final, que es lo importante. Claro. Que en el documento final, una oración, media oración, incluya algo de lo que vos fuiste a decir. Fue siendo el precedente. Esa es la tarea. Trata de que no diga un montón de cosas y trata de que te incluyan un poquito. En el sector privado argentino, las cámaras empresariales argentinas solamente evaluan la UIA y la Sociedad Rural Argentina. Pero de algunas universidades ambientales va mucha gente. En la delegación argentina, que son 60, van 40 académicos que pertenecen a organismos ambientalistas, de la conservación o de la cultura o de desarrollo social o de facultades con intereses sociales y no ambientales o productivos. Y van a ser la voz argentina más fuerte y le va a tocar al vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Péreda, junto con Marcelo Torres de Aprecid, son los únicos dos del sector que van a tener que poner la ponencia contra 40 al otro lado. O sea, el sector acá se queja de un montón de cosas, pero cuando hay que invertir para poder tener presencia, no pone la plata. O sea, claramente, no nos gusta que nos impongan cosas, pero tampoco estamos decididos a invertir claramente en una defensa en este sentido, porque lo vemos entendible. La Argentina hoy tiene una agenda hacia adentro complicada, tiene inflación, tiene un cambio de gobierno, tiene 40 tipos de cambio, te cambia la regla de juego permanentemente, entonces estás mirando mucho hacia adentro y muy poco hacia afuera. Y esto es una agenda, en medio y largo plazo hacia afuera, que te impacta sí o sí. Por ejemplo, deforestación, las primeras charlas de este año fueron, no, pero China no pide, China pide. ¿Por qué? Porque si la harina de soja brasilera o argentina viaja a China para fabricar una galletita que termina en Europa, no es directo. Claro, no, totalmente. El comercio internacional va virando. Sí, sí, sí. Y entonces el importador chino me la pide, pero me la pedí para el chino, no, te la pido para Europa. ¿Por qué? Porque yo hago una parte de un producto que termina allá. Entonces se empieza a generalizar una política que en el caso europeo quieren que sea la política global. El Green Deal quieren que sea la política agropecuaria global y eso nosotros le llamamos modelos únicos. Andrés, te propongo a hacer una pausa cortita para seguir hablando sobre este tema. ¿Te parece? Sí, cómo no. Ya venimos. Seguimos en Mercados del Sector charlando con Andrés Costamaña, este lujo que nos estamos dando, este día 29 de noviembre, porque mañana empieza la COP28 en Dubái, es a unos kilómetros de acá, pero tenemos acá información de primera mano porque está con toda la reunión que tuvo ayer en Agricultura y con toda la posición de Argentina para contarnos acá, Andrés. Venimos charlando en el corte y una de las consultas es, cada vez se pide más para atrás, trazabilidad, medición de huella de carbono, medición, porque eso es algo que en algún momento nos va a dejar afuera al mercado. O sea, no me pudiste demostrar cómo produjiste esto, bueno, fuera. ¿Cómo estamos preparados nosotros para responder a eso en el medio de nuestro día a día que pareciera que siempre nos atropella y que estos son como cosas que quedan en segundo plano? ¿Cómo está preparada Argentina? Bueno, Argentina, además de lo que te piden afuera, te pide adentro. Los gobiernos provinciales impulsan las mediciones de huella. El gobierno nacional hace fuertes inversiones en empoderar al consumidor argentino para que tome decisiones, etiquetas, envases. Hay toda una dinámica también interna de cambio y de empoderamiento del consumidor como una estrategia de un cambio de actitud que empieza a pedirte cosas que normalmente la está sufriendo el retail, el supermercado o la industria elaboradora del alimento y por ahí hacia la producción primaria todavía no está para toda la producción primaria pero que en algún momento por las tensiones internas y si querés exportar con más razón vas a tener que ir hacia atrás. En algunos temas estamos bien y en otros temas esto es una oportunidad para que algunas cosas que han propuesto el desarrollo como la trazabilidad individual para el ganado bovino, porcino, aviar es algo que ya no es discutible es algo que ya lo deberíamos tener pero bueno, quién hace la primera inversión quién pone la primera 50 millones de caravanas la pone el Estado, la pone el productor son discusiones que hay que empezar a tener en cuenta quién hace esa inversión y a partir de ahí montar un sistema que creo que en eso se enaza y demás ayornando lo que tiene y mejorando un poquito los sistemas que ya tiene no estaríamos tan lejos o sea, tecnológicamente sería lo lograble la decisión económica es la que está en discusión nadie quiere poner el dinero para la trazabilidad individual o lo que implicaría trazabilidad individual respecto al funcionamiento comercial porque vamos a tener trazabilidad individual de los animales pero después el abasto y las carnicerías también van a tener trazabilidad y seguimiento y eso puede generar tensiones comerciales en otros lugares la realidad es que tenemos varias cosas para arreglar en lo que es trazabilidad respecto a un punto o un atributo o puede ser deforestación tenemos el sistema de alerta temprana de la Dirección de Bosque Nacional con lo cual tenemos toda la información vamos a poder dar la información no nos ponemos de acuerdo el sector de ganado y carne en la gobernanza en quienes tenemos que discutir y participar y hay que dejar los egos de lado si no, no va a llegar pero digamos capacidad tecnológica y recursos humanos tenemos está después tenemos los dirigentes de diferentes sectores de diferentes intereses que quieren seguir en este status quo histórico y acá nadie se salva solo tenés que ceder tenés que bajar tenés que conciliar y tenés que arreglar y hay todavía sobre todo el sector ganado y carne esas tensiones que no la estamos pudiendo dirimir llevamos un año dialogando y todavía hay dos jugadores que entre ellos no quieren compartir el espacio de trabajo entonces eso complica una estrategia nacional si no tenemos una estrategia nacional va a venir una estrategia importada y nos van a verificar los verificadores europeos guarda cuando traigamos el árbitro de afuera no se quejen porque va a estar habilitado por la FIFA no por la AFA sí 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 y no tiene la costumbre del árbitro de la AFA tiene la de la FIFA y cuando le empiece a arreglar a los frigoríficos y a los productores porque no tuvimos ver que venía y la capacidad de organizarnos no nos quejemos con la regla de la FIFA esto está pasando en las carnes que todavía no podemos terminar de ordenarnos pero Argentina tranquilamente podría dar cualquier tipo de respuestas obviamente puede ser una oportunidad de salir de ese status quo de crecer de innovar de invertir en ese sentido ya hay plataformas nacionales que están determinando diferentes cosas ya hay trazabilidad en gente que desde lo privado lo ha llevado adelante desde el CENASA no se ha llevado adelante bueno y simplemente por eso de acuerdo pero hay sectores por ejemplo como el sector avícola que han hecho todo un trabajo desde la cámara para demostrar la sustentabilidad del sector y llevarlo al mundo y tienen su banderita de producción sustentable y el IPCBA también la tiene y eso no dura vos tenés que demostrar cada vez que vos digas Argentina carne sustentable pone 45 científicos atrás los pollos ponen 70 tipos atrás lo pone al INTI al INTA a todo el mundo a hacer cosas está bien no cumple cumple la norma ISO o no cumple no, no lo hicimos por norma ISO ah, ok cumple la PAS 2060 no, no no lo hicimos por la PAS 2060 lo hicimos por el INTI INTA y dijimos bueno, para yo ahora importador quiero ISO 14064 capítulo 2 tenés eso no, listo no te compro entonces estamos haciendo cosas para tener esos escudos que nos permiten no hacer la acción de fondo nos va ganando tiempo pero hay que hacer la acción de fondo en algún momento porque si no no te van a elegir para comprarte no es que te va a pasar algo ahora si el pollo el 90% del pollo lo consumen los argentinos los argentinos no piden nada bueno está bien pero digamos a nivel internacional afuera te van a pedir de todo te van a pedir de todo y aparentemente por lo que se ve estamos viendo acá atrás nuestro sistema pastoril y nuestro silbo pastoril también de ganado Argentina estaría a la altura de poder demostrar que es una producción sustentable más allá de la norma con la que se la mide y con el instrumento que se utilice cuando vos decís eso lo tenés que soportar después con información con medición de campo con datos con datos verificados con una verificadora que diga que vos cumpliste con la manera de registrar y administrar esa información que eso cumple normas entonces esa es la parte donde cuando viene un verificador y te dice bueno yo te verifico el campo y hay que poner aquí dinero y que costo beneficio tiene ninguno como no tiene beneficio no nadie me va a pagar más no es cierto que te pagan más los consumidores te pagan más por tener etiqueta de la mayonesa no te la pagan más no pero el día de mañana vas a quedar afuera es así digamos es adelantarse a los hechos hay por ahí en los productores agropecuarios la idea de que por hacerlo mejor alguien me va a reconocer mi esfuerzo el consumidor no lo va a hacer bueno Andrés se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo te quiero agradecer me quedaron un montón de temas pendientes para charlar con vos espero tenerte en otra oportunidad que vengas de visita a Buenos Aires acá en Mercados del Sector así que muchas gracias muchísimas gracias por la invitación espero haber sido claro y bueno muchos desafíos y adelante por supuesto que sí